Muy buenos días para todos. El Señor nos regala la oportunidad de un nuevo día y como todos los días nos ponemos en sus manos, le pedimos que nos ayude, que nos guíe, que nos dé la gracia de vivir el día a día y todos los días con alegría, con fe y con esperanza. Me encuentro con aquí un amigo Mauricio, que trabaja en la Comisión de Conciliación Nacional. Fuimos invitados precisamente a la Conferencia Episcopal para el lanzamiento de un libro que recoge los mínimos para lograr la paz y la reconciliación en Colombia. Es parte de esta comisión. Cuéntenos cómo ha sido ese trabajo tan arduo para llegar a tener este fruto tan maravilloso. ¿Qué hacemos, señor? Por el espacio, por el saludo. Bueno, pues este es un trabajo que se ha venido haciendo hace más de 10 años. Empezó con los mínimos de reconciliación y paz que fueron en el 2010 y la Conferencia Episcopal, a través de la Comisión de Conciliación, renovó esos mínimos. Hace dos o tres años empezamos a hacer esa renovación y comenzamos a recorrer los 32 territorios, las 32 regiones del país, encontrándonos y recordando gente linda que había en todos los territorios, pero también viendo las problemáticas sociales y territoriales que tiene un país. Hicimos una investigación que más o menos está en 368 páginas. Pudimos cubrir más de 6200 personas entre líderes, políticos, la gente del común, para que nos dijera qué era lo mínimo para poder llegar a alcanzar la paz. Y bueno, hoy estamos haciendo la entrega de este libro que fue el recorrido por todo el país de buscar los mínimos para poder encontrar la paz en Colombia. Bueno, ¿y qué se espera por este fruto? Esto es como un inicio para poder continuar y que estos documentos hagan parte de los planes de desarrollo de los territorios y el gobierno nacional para hacer incidencia política. La Iglesia lo que quiere es crear puentes, quiere generar no tanto soluciones, sino encontrar la gente que se une a unos con otros para abrir los audios para escuchar y comenzar a generar posiciones de reconciliación y pasión en territorio. Bueno, pues yo nos dé la gracia de lograr la paz que tanto necesitamos. Colocamos nuestro día bajo la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un feliz día para todos. Amén. Gracias.